No vamos a engañar a nadie, si hay algo que no nos gusta de nuestros smartphones, eso es sin duda su autonomía y duración de la batería. Algo que puede llegar a ser hasta un problema para aquellas personas que pasen todo el día fuera de casa, trabajando o en definitiva lejos del alcance de un cargador. Pero que pasaría si este, uno de los mayores problemas que tenemos con nuestros dispositivos móviles, se podría arreglar de una forma muy rápida, sencilla, barata y que estará disponible dentro de muy poco tiempo. Si, como veis en el título de este vídeo, podremos cargar nuestros dispositivos con el simple roce de la ropa en el bolsillo, en una mochila, donde sea, así de fácil, de rápido y de sencillo. Y como digo, queda muy poco tiempo para que nos veamos. Si te interesa, quédate, porque empezamos. Por muy loco que todo esto pueda parecer, podría ser la mejor solución que tenemos a un problema que todo el mundo sufre. Y es que tras este descubrimiento, se ha mostrado que la aplicación tecnológica de este nuevo invento es muy sencilla, rápida y sobre todo muy importante, fiable y barata. Algo imprescindible para que todo este invento tenga éxito. Comenzaremos hablando de en qué principios tecnológicos y científicos se basa este nuevo invento, después de quiénes lo han descubierto y por último cómo se aplicaría a nuestro uso normal y si podría tener éxito o no y cómo podría aplicarse. Comenzamos hablando de en qué principios se basa. Y es en la piezoelectricidad. Unos principios que están, digamos, sujetos a la modificación de la integridad de un material. Básicamente que al modificar la forma, ya sea apretando, estrujando o haciendo más grande e hinchando cierto material, se puede conseguir una especie, pues, de campo magnético que cree una fuerza eléctrica, cierto voltaje, que pueda transmitir electricidad y con esto cargar los dispositivos. Por supuesto, esto no es nuevo, pero desde una universidad del sur de China se ha descubierto que se podría aplicar a la carga de dispositivos móviles como smartphones. Como digo, esto no es nuevo. Se utilizaba ya de hace bastantes años en campos militares, con submarinos y armamento, que utilizaban la piezoelectricidad para generar electricidad y energía y así, pues, poder llevar a cabo sus misiones. En este caso, pues, lo que habría que hacer sería conseguir producir electricidad con el roce, pues, de la ropa, al andar, al saltarse o lo que sea, para crear electricidad y poder cargar los dispositivos. Muchos pensaban, a ver, para conseguir la energía como hacen en los submarinos y en los cohetes y tal, pues, se utilizan, pues, superficies mucho más grandes que lo que sería, pues, la ropa. Por supuesto, ¿cómo vas a conseguir la energía suficiente para crear un smartphone con algo mucho menor que, como es la ropa, ¿no? En vez de ser un metal o algo específicamente creado, pues, para un uso de este tipo? Porque tenemos en cuenta que cuando queremos pasarlo al uso diario, no vamos a tener ropa que mida, pues, el doble de grosor, o sea, más calurosa o más pesada. Quieres que sea algo normal sin sacrificar nada. Bueno, pues, básicamente, se ha conseguido que, obviamente, con una menor superficie, algo más difícil, también se alimenta energéticamente a algo muchísimo menos demandante. Ahora mismo, cargar un smartphone un porcentaje que mover, pues, un cohete o un submarino o lo que sea, por supuesto, o sea, está más que claro. Entonces, se ha conseguido, en teoría, según esta universidad del sur de China, poder cargar los dispositivos con el simple roce de la ropa. ¿Qué pasa? Que esto no va a ser tal cual tan bonito de un smartphone, te lo guarda en el bolsillo, anda a dos pasos y se carga. No. Por supuesto, tendrá que tener su adaptador. Seguramente, una funda que pueda captar la energía piezoeléctrica que tenga esta tecnología, lo pueda utilizar y después, una vez utilizado, convertirlo en energía usable por el dispositivo. Así que, lo más seguro es que se haga, por ejemplo, una funda que guarda el smartphone compatible con esto y se guarde. Por lo demás, ningún otro sacrificio es así de fácil, en teoría, al ponerlo en el bolsillo, tu smartphone se podrá cargar de una forma muy sencilla. Yo a esto le veo un pequeño problema. Y es que cuando alguien, yo, el que sale en mi cabeza, quien se cae en su batería, es el que está todo el día fuera de casa trabajando, o lo que sea, ya sea andando, o bueno, lo que veáis. Entonces, te ocurriría que una persona que trabaja y que está todo el día en el smartphone, lo requiere fuera de su dispositivo, de su bolsillo. Quiere utilizarlo. Y tú en la mano, por mucho que andes y muevas tu ropa, no vas a poder cargarlo. Al menos, eso es lo que parece. ¿Qué me imagino yo que esto pudiera ser? ¿Para qué usos? Esto, yo veo que sería bastante útil, sencillo y no sacrificaría nada. Que básicamente utilizar esta de energía, esta tecnología piezoeléctrica a las mochilas. ¿Por qué digo esto? Sabéis que Xiaomi, OnePlus y otras marcas de smartphones y tecnología hacen sus propias mochilas. Pues imaginaos que estas empresas hacen sus mochilas con esta tecnología, que es capaz de utilizar el rozamiento de la mochila con sus costuras y con tu propia espalda al llevarla encima de tus hombros. Puede utilizar esa tecnología para cargar una powerbank integrada dentro de la mochila. Sería lo mejor, ya que podrías estar andando, utilizar el smartphone con la mano y tener en tu mochila un cable que se conectara. ¿Qué pasa? Que esto no es muy diferente a llevar una powerbank, está claro. Pero si vas a estar mucho tiempo fuera de una powerbank, tiene que ser grande y cargarse. Imaginaos que no tienes tiempo para cargarlo, que tienes que estar siempre al 100% y de energía. Pues tiene cierto sentido. Como digo, esto es algo que de momento, por la situación actual, no lo veo muy pero que muy útil. Mucha gente dice que esto puede ser revolucionario. Hombre, si consigue cargar el smartphone, te pones en el bolsillo 10 segundos, da dos pasos y se carga, sí. Pero para la tecnología actual parece que no. Yo creo que lo mejor sería eso, tener en tu mochila siempre una powerbank cargada que nunca tienes que pensar en sacarla, cargarla en tu casa y después montarla otra vez. No. Tan útil como, digo unos pasos, me traigo una mochila, lo tengo, lo hago y está cargado. O por ejemplo, pues eso, trago un cable, lo cargo y ya está. Es más útil porque no tienes que tenerlo en tu casa cargando, cargarla en la powerbank, lo metes y además nunca se quedará sin energía. Algo que veo bastante más útil. Conmigo solamente de aquí a poco tiempo tengamos una funda que a lo mejor, pues sea igual a una funda que la metes en el dispositivo, la guardas en tu bolsillo y mientras andas se carga y después cuando lo utilizas se está cargando. Por ejemplo, las fundas con powerbanks, digamos en teoría con baterías, que tienes pues en vez de cargarla en tu casa, lo cargas pues en el bolsillo, ¿vale? Le dio cierta utilidad, pero de momento más que eso no lo veo mucho mejor. Aún así es cierto, podemos crear nuestro dispositivo dentro de muy poco tiempo, dicen que de aquí a un año o incluso menos, simplemente andando así de fácil. Con lo cual si esto es aplicable para los smartphones, también será para muchas otras cosas. Entonces, imaginaos como es en mi caso que yo voy a clase con mi portátil en la mochila, en bicicleta o andando, si yo mientras voy de casa a la facultad cargo mi portátil y de vuelta igual, oye, pues lo veo muy, pero que muy interesante. Y nada, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Como siempre me puedes poner en los comentarios qué te ha parecido. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué opinas? ¿Lo ves verde como yo? ¿O tienes más ideas de cómo puede funcionar todo esto? ¿Puedes ponerme en los comentarios? Pues yo he dicho que podría utilizarse con una mochila, con una powerbank que se cargará con esta energía. ¿Tú cómo lo verías? ¿Te imaginas de una forma distinta? ¿Cómo lo verías tú? También puedes darle un buen like a este vídeo si te ha gustado y que deshacen a subir este tipo de vídeos día tras día. También puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por último, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!